Ilusión de las Emas Evita Que está causando sensación Las redes sociales Todas las redes sociales Producción de Fonda C Para toda la raza Bailadoras Para toda la raza Producción de Fonda C ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos bailadores! Para los papás de la festejada, para la familia Menciel Ramírez, para el guitarro, para la maestra Micaela, para toda su familia, para todos ustedes. Ahora que le goce, y eso es para ti que no ha llegado para quedarse, tiene que llegar para bailarle, para todos ustedes, somos una tierra bendita. ¡Qué bonito lo baila, qué bonito lo goza! ¡Se ven con olores! ¡Los machutis! ¡Tú han ido a mi compañero! ¡San... ¡Machutis! Y ese, para... Y eso, que no se ve bonito, los temas chingones, quedando listo, para toda la raza de la Ciudad de México, de Acapulco, si no me equivoco, a la raza de Chanzúma, de Veracruz, de Estrón, trajita hermosa, así que... ¡Promapu con más de los temas! ¡Gracias!